Hola, Juanita, ¿cómo estás? Estamos aquí transmitiendo de este evento que se está realizando en Río de Janeiro. Hay una serie de actividades muy padres que está realizando. En el Parque Río de Janeiro, ¿verdad? Sí. ¿Cómo? En el Parque Río de Janeiro, el café. Sí, en el Parque Río de Janeiro, aquí en la Alcaldía Cuauhtémoc, por la Roma. Y vea, mira, aquí vienen, este, hacer visitas a nuestros amigos, donde pueden hacer juegos. Aquí vienen ellos, se divierten. ¿Cómo ves, Juanita? Y aquí hay este perrote, mira este perrote. Hola, perrote, ¿cómo estás? Ay, está muy bonito. Sí, es un perrote gigante. Aquí estoy yo también, para que me tomes esa foto. Ya vi. Y hay concursos también, hay concursos que realiza Pedigrí, en donde ellos hacen ciertas tomas. Y vemos cómo aquí están ellos participando en Good Point. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Puedo participar? ¿Qué es lo que se hace aquí? A ver, dime, cuéntame. Ah, me dejé, historista. Muy bien, amigos, pues sí, vamos a hacer, vamos a leerse mejor, qué bueno. Pues vamos a ver, estamos aquí viendo cómo la gente que está formando aquí, con su grupo de Good Point. Ajá, y vemos cómo están participando, están conviviendo. Esto es lo que se hace aquí, por parte de Pedigrí. Pero es también Canfés, ¿verdad? Sí, estamos aquí en el Canfés. Claro que lo estamos llevando a cabo, en el Canfés. Mira, nada más, ahora vamos acá, al Canfés. En el Canfés estamos viendo cómo la gente se está divirtiendo un ratito. Mira, hay productos. Aquí los emprendedores vienen y dan a conocer sus diferentes productos. Mírenos. Y estamos viendo cómo está la gente divirtiéndose. Y viene a adquirir algunos productos que traen nuestros amigos emprendedores. ¿Cómo ves, Juanita? Pues invitamos a la gente a divertirse aquí, al Canfés. Ya saben, aquí hay cortes de pelo gratitos y también hay vacunaciones y otro tipo de actividades. Servicios veterinarios y estéticos. Mira. ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Qué? Aquí están con servicios veterinarios. Hola, mira cómo están. Saludos. Ay, a ver si después nos dan unos consejos allí con los servicios veterinarios. Sí, vamos a pasar un poco con los veterinarios. Nada más que hace mucho ruido aquí. Este, y ahorita practicamos con ellos. Mira que hay servicios veterinarios. de atención veterinaria también, Juanita. Es lo que estamos viendo acá. También hay consultorios. Bueno, Juanita, pues así es este recorrido, este breve recorrido que estamos realizando. Ya tenemos más información. Recuerdenle al público hasta qué hora de estar cafés y qué días. Recuerden, hasta las siete. Bueno. ¿Qué días? ¿Basta no? ¿Qué día? El sábado y el domingo. Este día, este, doce y trece. Muy bien. Gracias. 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 Gracias por ver el video.